Hola, ¿cómo están todos ustedes? Hoy les voy a hablar sobre un tema que está rondando mucho nuestro país, Argentina, Buenos Aires, y que quizás también rodea a muchos países más adelante que les pase lo mismo que a nosotros, por ejemplo, Venezuela. Hoy les voy a dar primero la bienvenida al mundo económico, porque Viviana no solamente sabe lo espiritual, también sabe de economía, también sabe de psicología, sé un poco de todo, un poco bastante de todo, porque he tenido la gran suerte de que tuve unos abuelos que me han mandado a estudiar muchísimo. Tuve el gran apoyo de ellos. Entonces, como primera medida, quiero hablarles del mundo económico de Argentina, y exploraremos la compleja realidad de la estanflación, que les voy a explicar qué es, y las LELICS, dos términos cruciales que no los explican bien, que moldean la economía de este país. Hoy descubre cómo la inflación y el estancamiento económico desafían el liderazgo del presidente Milley, las LELICS del Banco Central, clave para controlar la liquidez. Entonces, únete a nosotros mientras analizamos estas dinámicas y su impacto en el mundo económico de Argentina. Es muy importante que prestes atención y que en la parte de los comentarios me preguntes todo lo que tú debes saber. Acá no hay apoyo a ningún partido político, acá les estoy enseñando como profesora, que soy de diferentes materias y diferentes temas, todo lo que es la economía. Entonces, les vuelvo a dar la bienvenida en el mundo económico, que existen términos que impactan profundamente en la vida de una nación. Uno de ellos es la estanflación, una situación económica desafiante que se manifiesta cuando una economía enfrenta un doble desafío, inflación creciente y estancamiento económico. Acá en la Argentina ya lo hemos vivido una vez hace muchos años y hemos salido victoriosos de eso. Pero imagina esto, los precios suben constantemente, pero el crecimiento económico se encuentra estancado. Es un equilibrio delicado y complicado de gestionar para cualquier gobierno. En el caso de Argentina, el actual presidente Milley se enfrenta a la tarea monumental, porque yo no me quisiera poner en el lugar de él, de tomar las riendas de un país que ha heredado una economía marcada por la hiperinflación y la estanflación. Una hiperinflación que se marcha al anterior gobierno va a seguir, porque esto lo que se gasta hoy, dentro de 18 meses, 20 meses, se sigue como pagando. Es como un crédito que tendremos todos los argentinos que pagar. Porque, por ejemplo, todo lo que es la publicidad antes de las elecciones y todo eso, esos millones y millones y millones que se han gastado, entonces todo eso lo pagamos nosotros. Esa es una de las cosas que yo les quiero contar. Entonces, la estanflación presenta un dilema para los encargados de la política económica. Las medidas para controlar la inflación podrían agravar la recesión, lo que representa un desafío significativo en el camino hacia la estabilidad económica. Ahora, adentrándonos en el mundo de las finanzas, nos topamos con las LEDICS. Letras del Banco Central, emitidas en Argentina para regular la circulación del dinero. El Banco Central emplea estas letras como herramienta para controlar la liquidez en la economía, retirando o inyectando dinero según sea necesaria la maquinita de imprimir, como le dicen. Una cosa es imprimir un poco porque hay un desastre, no sé, hay un terremoto y no hay dinero en un país y bueno, se puede hacer algo. Y otra cosa es terriblemente estar emitiendo constantemente dinero para pagar puestos que no tienen nada que ver en este momento. Entonces, estas letras son un elemento clave en el ajedrez económico. Cuando se desea reducir la cantidad de dinero en circulación, se emiten LELICS para retirar fondos de los bancos. Por otro lado, si se busca aumentar la liquidez, se pueden recomprar estas letras para aumentar la circulación de dinero. Que, como ya están prácticamente vendidas las LELICS, entonces, ¿qué tiene que hacer el actual presidente? Volver a generar algo de dinero para volver a tener LELICS en el banco central. Y como, si esto fuera poco y pensábamos en una dolarización, han puesto un montón de trabas en este último mes, para que no se pueda hacer la dolarización de un país que yo la veo y que he recorrido muchos países en el mundo, que sería maravilloso volver a tener dólares y poder utilizarlos de manera constante. Yo, por ejemplo, en 1990, 97, 98, 99, pagaba todo en dólares en Argentina y me iba muy bien porque el dólar rinde, rinde mucho más. El que es jovencito y todo, y no ha vivido, yo he vivido la época de, desde 1970, supónganse que yo ya tenía 5 o 6 años, hasta hoy he pasado por todos los gobiernos, he pasado por terrorismo de Estado, he pasado por todo, por todo, por todo. Para más, mi abuelo era sindicalista de, el sindicato de Luz y Fuerza, o sea que bastante sé de todo este tema porque yo andaba colgada de mi abuelo cuando era pequeña. Entonces, por eso más les puedo llegar a hablar sobre este tema y todo lo que ha pasado en todas esas décadas del 70, 76, cuando, bueno, subieron los militares, que después justo un día de mi cumpleaños, el 24 de marzo me arruinaron mi cumpleaños. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Entonces, se resumen, la esta inflación y las LELIC son aspectos complejos y fundamentales en la economía argentina. Este desafío económico y las estrategias para controlar la circulación del dinero tienen un impacto significativo en el día a día de los ciudadanos y en rumbo de la nación. En un momento crucial para entender estos conceptos y analizar cómo influirán en el futuro económico de Argentina bajo el liderazgo del presidente Mirey, acompáñennos mientras exploramos este fascinante mundo de la economía y la política. Esto es, necesito que ustedes entiéndanlo y presten mucha atención. ¿Qué es la estamplación? Es una situación económica un tanto inusual y complicada. Ocurre cuando una economía experimenta al mismo tiempo la inflación, es decir, un aumento generalizado y sostenido de los precios y una situación de estancamiento económico. Que no creo que con este presidente lleve mucho, mucho tiempo porque es bastante impulsivo. Entonces, para comprenderlo mejor, normalmente cuando hay inflación la economía está en crecimiento y hay más dinero circulando porque hay más emisión de dinero, pero ¿qué pasa? Hay una hiper, pero hiper, hiper inflación como ustedes nunca han vivido. Yo pasé por dos inflaciones, pero nunca, nunca en mi vida he vivido lo que se está viviendo en este momento porque yo les aseguro que estamos en una inflación. Aunque todo el mundo lo niegue, yo viví la inflación de Alfoncín y viví muchas cosas y esto es una inflación. La estamplación también puede ser complicada de manejar para los responsables de la política económica, ya que a menudo las medidas que se utilizan para combatir la inflación, como subir las tasas de interés, pueden empeorar la recesión. Esto puede crear un desafío para los encargados de la economía, para encontrar soluciones equilibradas que aborren ambos problemas simultáneamente. Es como que hay en el Ministerio de Economía muchas bombas y que hay que desarmar una por una porque si una explota nos vamos, pero uff, terrible. Las Lelix, escuchen bien esto porque la gente no sabe lo que son bien las Lelix o la mayoría, o letras del Banco Central. Son instrumentos financieros de corto plazo emitidos por el Banco Central de la República Argentina, BCRA, con el fin de regular la cantidad de dinero en circulación en la economía. El Banco Central emite estas letras como una forma de controlar la cantidad de dinero que circula en la economía. Cuando el Banco Central quiere reducir la cantidad de dinero en circulación, emite Lelix para retirar dinero de los bancos. Por otro lado, cuando busca aumentar la cantidad de dinero disponible, maquinita, puede recomprar estas letras para inyectar más dinero en la economía. Estas letras son una herramienta que el Banco Central utiliza para controlar la liquidez y la cantidad de dinero en circulación en la economía argentina, lo que puede tener un impacto en la inflación, la estanflación y otros aspectos económicos. En resumen, la estanflación es una situación económica compleja en la que coexisten la inflación y el estancamiento económico. Mientras que la Lelix, y suscríbanse por favor a mi canal, así siguen aprendiendo muchas cosas, son letras emitidas por el Banco Central para regular la cantidad de dinero en circulación en la economía argentina. Espero que les haya servido de algo, todo lo que necesiten preguntarles. Ustedes tienen la parte de comentarios para preguntarme y yo los voy leyendo y los voy comentando. Y si no, algún día hacemos un vivo y ustedes me hacen preguntas de lo que necesiten y también se los puedo responder, porque no soy solamente Viviana, la es estérica, la de Ángeles. También hay una Viviana economista que le encanta, una Viviana abogada que le gusta, una Viviana profesora. Yo soy una profesora. Muchas gracias a todos ustedes, los quiero muchísimo. Y que Dios bendiga a Argentina, que Dios bendiga a cada país del mundo. Y que por favor a todos, a mis hermanos venezolanos que la están pasando mal. Y que sé que el año que viene, 2024, 2025, van a empezar a salir adelante. Ojalá que todos tengamos suerte. Y una cosa más que les quería decir. Fíjense en que en la Unión Europea hay un Banco Central, pero todos los países de Europa tienen que decidir qué hacer. Entonces, mis amores, piensen, piensen, analicen. No se coman lo que digan uno o otro periodista. Tienen que ustedes, ustedes, sin escuchar a nadie, analizar. Porque es nuestro bolsillo el que está en juego y estuvo en juego en todo este tiempo. Muchas gracias, mis amores. Gracias. Gracias. Gracias.